Ella es Solio Rojas Primero exitosa jugadora de tenis de mesa Fui como 3 años o 4 años a Juegos Nacionales en tenis de mesa y gracias a Dios Desde siempre me fue demasiado bien Y bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa porque yo siempre iba todos los días a entrenar Nunca faltaba por solamente que estuviera enferma o algo así Y estos 3 goles dejan claro su calidad en el fútbol sala Y ahora por dicha, este último año, gracias a Dios pudimos clasificar a los Juegos Nacionales en el fútbol sala Con 18 años cuenta cómo cambió el tenis de mesa por el fútbol sala, deporte donde quiere conquistar una medalla en los Juegos Deportivos de este año Juegos Nacionales el año pasado era mi último año y a mi fútbol sala siempre me había gustado desde pequeñita Y yo siempre jugaba así como mejenguillas, pero ya ahora que tuve la oportunidad empecé a jugar ya en serio para poder ir a Juegos Ella es una de las principales jugadoras que tiene el conjunto de Pérez Celedón que clasificó a estas justas Sí, porque nosotros la verdad es que tenemos un muy buen equipo y todos nos esforzamos en cada entrenamiento para poder llegar a Juegos Nacionales Y bueno, ahora la meta es poder ser campeonas Y su futuro ya lo tiene claro y viene ligado a los deportes Yo estoy esperando ya entrar a la U para si Dios quiere poder estudiar la carrera que yo quiero, que es educación física Como siempre me han gustado todos los deportes, pienso que me iría bien la verdad, porque me gusta Sus conocimientos en tenis de mesa los comparte con sus hermanos y con otras personas Mis hermanitos yo les estoy enseñando tenis de mesa también, porque en mi casa tenemos una mesa, entonces ahí a veces Ah bueno, y ahora le doy clases a niños que vienen empezando, le ayudo a mi entrenador Iván Y a veces voy a la casa de ellos a darles clases o así ¿El tenis de mesa o fútbol sala? ¿Cuál de los dos prefiere? La verdad es que las dos me gustan demasiado Solio Rojas, una señorita de Pérez Celedón que demuestra sus cualidades en dos deportes ¡Suscríbete al canal!